Tu silencio a mi me da, no tiene mucho que decir Mis lágrimas me bañan, no veo lágrimas en ti Tu silencio habito mucho más que a ti Tu retrovisor es donde ves a mi Y en esa expresión que de la te duermes Perdiendo, perdiendo la fe Porque nada duele más que tu silencio Y en realidad tu doy, menos te encuentro Y ahora que no es este único de alón de amor No dejaste vivir la huella donde quiero No dejaste vivencias de tu amor y dolor Oh, no, no Dejaste vivencias de tu amor y dolor Oh no no Oh no Oh no Oh 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 Oh